¡Hola chicos! Sean bienvenidos a un nuevo video de Star Wars Commander Y el día de hoy vamos a checar algo inusual que me pasó en las defensas del juego Que en este caso es algo que, pues, han estado surgiendo misiones de objetivo Donde tienes que realizar ciertas acciones y realizar ciertos ataques, ¿no? Para poder desbloquear lo que es la nueva unidad que, bueno, la unidad que ya se desbloqueó Que fue la del tanque, este, multitropas de las separatistas Que ahora lo podemos ocupar tanto rebeldes como imperiales Pero desbloqueándolo los fragmentos de la tienda, bueno, de la tienda de la... De la fábrica donde salen, en este caso la armería Para poder activarla y poder tener... ¡Oh! Por fin tengo la reserva de guardias ¡Oh! 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 ¡Sí! Ahí está, reserva de guardias desbloqueada La de los Banta, no la voy a usar, pero pues ya la tengo desbloqueada Vean el lado bueno Bueno, a lo que vine yo Que se tienen que desplegar cierto número de tanques Para poder realizar esa misión o poder cumplir esa misión ¿Sale? Entonces, han estado atacándome con maquinaria Demasiada maquinaria, por así decirlos Creo que tienen que desplegar, creo que 412... 412... 412 unidades de maquinaria Entonces todos están haciendo ataques medio locos Para poder cumplir esa misión y todo ese rollo Ya saben que yo no he llegado a ese nivel donde puedo llegar ya casi al último nivel de las... De los objetivos que son estos objetivos Que tienes que cumplir para poder obtener este... Digamos, este objeto preciado por muchos dentro del juego Entonces, vamos a checar las repeticiones De cómo lo están atacando Cómo lo están aventando Y también el otro que me atacó un nivel prestigio Sin armería Tal vez se lo olvidó Pero me atacó sin armería Y van a ver cuál es la diferencia de atacar con armería o sin armería Tanto para una defensa ¿Sale? Puede ser que lo haya soldado bien las unidades Pero, por cuestiones de poderío No lo logró Así que, vamos a checar las repeticiones Y vamos a narrarlas un poquito Porque igual, ya he estado realizando muchos ataques Pero no hemos visto defensas Así que ahora vamos a ver Defensas en lo que sale Lo que es el nuevo evento de los zombies Que esperemos ya salga para la siguiente semana Suelta primero motos Alrededor de los recursos ¿Por qué? Porque deben de destruir todo lo que son las estructuras Pero, en ese caso Al momento de que salen mis tropas De lo que son los barracones Las motos van a atacar directamente A esas unidades que son escaneadas Después suelta lo que son los droides exploradores Y igual están atacando Suelta el AT de élite Porque igual el AT de élite cuenta como unidad mecánica Y suelta más motos para poder ver si puede seguir avanzando ¿Sale? Ahí en sí todos están enfocando en atacar a lo que son a los soldados Y la verdad son muy buenos esos soldados Para tenerlos de defensa En sí les digo Yo no tengo una defensa específica Tanto en la base rebelde Como en la Como en la imperial Pero en la rebelde En sí no tengo nada de defensa Con la armería Más que creo que la Lo que son las Las estructuras de torre O sea las torretas Los que son las de fuego rápido En esa sí Pero Acá en la rebelde Pero así como unidades de francotiradores O este Unidades Como vieron ahorita Apenas desbloqueé la de los mantas No tengo motos No tengo vanguardias No tengo O sea No tengo nada de defensa en la base Por eso es fácil De chingar mi base Bueno Aunque tuviera yo las defensas También es fácil de chingar la base Pero Si se tuvieran francotiradores Con la skin De los rodianos Que de los De los olustanos Que de hecho ya la tengo Ayudaría demasiado Demasiado Lo que es a la base Ahora vamos a checar Lo que se aventó Este nivel prestigio Que la verdad Tuvo Tuvo los Los suficientes Este Los suficientes huevitos Como para poderme atacar Y vamos a checar Ya saben Me encuentro en Air Kit En Air Kit No hay mucho ataque Bueno No hay En Air Kit Hay más movimiento Que en Tocuin Primero vemos A los francotiradores Destruyen Lo que son Las trampas Los vanguardias Van saliendo Los soldados De De los barracones Ya saben Que los francotiradores Van directamente Hacia los droidecas Los pesados Los sueltan Y recuerden Todas son unidades Nivel prestigio Junto con las arañitas Nivel prestigio Y está ocupando Unidades médicas Que eso ya casi No se ve En los ataques Vamos más pesados Ahí el que se le está Complicando Si no mal me equivoco Es el droideca Pesado El opresor Porque de ahí en fuera Los médicos Están haciendo su chamba Están curando Lo que son las unidades Mecánicas Y si están avanzando Vemos de este lado No Ok Ahí ocupa el ataque Edeo Suelta las unidades Del centro de equipos Nivel prestigio Cae la primera unidad De aquel lado Suelta ya nada más Por último Los soldados Suelta su Lo que es su 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 Rancor Y ahí sale mi defensa Esa es la defensa Que ahorita tengo Lo que son los Los tanques multitropas Que sacan unidades Los soldados De Wittins Entonces Esa es la defensa Que ahorita me encuentro Yo en En Air Kit Para los que me quieren Atacar Pues ya saben Con que me pueden Este Con que me pueden Hacer la contra Pero hay que darle mérito Sin skin Pudo penetrar La mitad de la base Una base Casi full 10 Con unas cuantas cosas A nivel prestigio Y eso Pues no se le No cualquiera lo saca De hecho también De este lado sacó Todo lo que fue Estas estructuras De acá Muy pocas estructuras Pero aún así Se le da el mérito Que sacó Esas estructuras Tanto en defensa Como Como en En ataque Porque o sea En defensa Tenía yo ahí Unas cuantas torretas Que si estaban defendiendo Pero Este El atacó Y aún así Los tumbó Entonces Ahora vamos a ver Si lo podemos realizar Alguna venganza Porque igual No hemos realizado venganza Si hemos realizado Casi puro Puro ataque Pero si Diseño de base Para el siguiente video Va a ser Cambio del diseño de base No se si hacerlo en directo O hacerlo en cuestión De este En cuestión de video Para darles Voy a remodelar La base O Me estoy esperando A tener ya Todos los edificios Para poder copiar Uno de los diseños Que tienen los jugadores Niveles altos Y probarlos Con la base principal Que en este caso Viene siendo la rebelde Ya saben que Atacan más los imperiales Que los Que los rebeldes Entonces Casi casi yo tengo Unas 10 defensas No No unas 10 Como unas 6 defensas al día O 2 o 3 defensas al día A veces A veces tengo más Pero bueno Vamos a vengarnos No es ahí ¿no? Se encuentra bajo protección Se ha trasladado Se ha trasladado Ok Se trasladó Ok Se trasladó Y aquí ya no puedo Uff Bueno Vamos a completarlo Con un ataque Y De hecho también Tengo un plan O cambiar el diseño De base O utilizar los Tanques multitropas En una estrategia Para poder destruir La base Esa es otra que tengo Para poder variar Un poco el arquetipo Que tenemos Entonces estoy pensando En ocupar Esas unidades Para poder atacar Entonces este Yo digo que Para el siguiente video Si vamos a ocupar Lo que son las unidades En esta No tengo médicos Suta madre Necesito Y necesito Los recursos Ok Bueno Vamos a ver Otro aquí Otro aquí Otro aquí Acá unos dos Francotiradores Y aquí vamos a ocupar Al look No Active las otras Bueno De aquel lado Tenemos que el opresor Se lo va a cargar El opresor Y vamos a la ataca De los francotiradores Ahí se distrajo Lo que son las torretas Ahí se cargó A todos los pesados A los pesados Que estaban acompañando El look No a los de arriba Aquí de hecho Podemos realizar El 100% Si nos los ponemos Inteligentes Faltan estos dos Aquí vamos a ayudarlos Un poco Ahí está Ok Vamos look Solamente falta Lo que son Lo que son Ahí está Ahí está el 100% Uff Y sin médicos O sea chavos Para que vean Que también pueden realizar Ataques Aunque sea bases bots Pero sin médicos Así que Pues no chavos Espero que les haya gustado El video Ya saben Estoy intentando Renovar Lo que son los ataques Voy a intentar cambiar Arquetipos Y este Y también No se les olvide Que tenemos Lo que son Mis famosísimos O mis O mis famosos Ataques de ataque imperial A base imperial Y en este caso Variar un poco Con ese tipo de ataques Ya lo tengo planeado Más o menos Como hacerle También el ataque Al estilo Umbran Donde se unen Las unidades separatistas Junto con las unidades Clónicas Entonces Igual esperen ese ataque Y también vamos a empezar A revivir Lo que son Gameplays Con unidades De eventos Anteriores O unidades Que algunos No han podido Desbloquear Y algunos No las tenemos Guardadas Como unidades De reserva Entonces Igual voy a intentar Revivir Lo que son Esas unidades Pero antes que nada Les digo Vamos a empezar Vamos a llenar Con unos dos Dos o tres Dos o tres De estas madres Que de hecho A ver Donde las tenemos Creo que esa está En la de En la cantina Si no me equivoco Creo que Si es en la cantina Ok Uno Dos Tres Para poder ocupar Ya después los demás Los guardaré Para hacer un siguiente video Porque hay muy pocas muestras Chavos Y vamos a intentar Hacer ataques De todo tipo Con las unidades De muestra Así que Igual Vamos a intentar Defender Y atacar Y vamos igual Mejorar la base Así que pues nada Chavos Espero que les haya gustado El video Ya saben Suscríbanse al canal Para obtener Nuevas actualizaciones Sobre el juego Y sobre diferentes juegos Y pues nada Vamos a ver la siguiente Con cosas nuevas Juegos nuevos Y ya saben Que la fuerza Los acompañe Bye 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 introduc